Hola a todos y bienvenidos a nuestro webinar acerca de la solución térmica de agua para medición de temperatura corporal. Primero que todo, quiero chequear que todos me escuchen. Perfecto. Tengan en cuenta que hay una pequeña demora de más o menos unos 20-30 segundos entre lo que ustedes escriben y lo que yo veo de mi lado. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Álvaro Salcedo, ingeniero de capacitaciones para Dajua Technology Colombia. Y bueno, arranquemos con nuestra solución. Entonces, el plan de Dajua, primariamente que todo, es ayudar a controlar esta epidemia que estamos viviendo mundialmente. Como ustedes saben, China ya lleva varios meses lidiando con esta epidemia. Y por esta es la razón que hemos podido sacar una herramienta tan eficientemente. Como ustedes saben, tenemos más de 6.000 ingenieros a nuestra disposición para poder desarrollar y llevar esta solución tan rápido. Antecedentes creo que no se los tengo que explicar. El COVID-19 ahorita mismo es una crisis mundial que está afectando cientos de miles de personas a nivel mundial. ¿En qué escenarios estamos preocupados y qué escenarios necesitamos proteger? Primero que todo, durante el periodo epidémico, son los puntos de entrada. Aeropuertos, estaciones, hospitales, colegios, estadios, zonas corporativas. En el periodo general, ya cuando hay una infección y se propaga, pues tenemos que estar pendiente de entradas y salidas de negocios, cocinas, jardines, todos estos sitios que son de alta concentración de personas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Que para hacer medición de temperatura en humanos, tenemos que hacer primero que todo un examen preliminar, que es de muy baja eficiencia y pone una alta carga de trabajo manual. Eso sin mencionar el hecho de que, pues también ponemos a las personas que están haciendo la medición en riesgo de contagio. ¿Cuál es el requerimiento aquí? Una medición automática sin contacto para no poner en riesgo a nuestro personal. Asimismo, una detección precisa, rápida y de varias personas. Pero por el otro lado, ya que hicimos la toma de temperatura, necesitamos registrar esa temperatura para poder llevar un conteo de quién posiblemente está enfermo. El problema es que es ineficiente. Creo que algunos de ustedes han visto en las noticias que muchos hoteles lo estaban haciendo a través de una tabla de Excel. ¿Cierto? Entonces, ¿se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer. Pero es extremadamente lento. Nosotros localmente en Dajua, hace ya más de tres semanas, tenemos un protocolo de medición de temperatura. Pero esto significa que hay una persona que tiene que básicamente perseguirnos a todos haciendo esta medición, que toma muchísimo más tiempo de lo que en realidad debería. Entonces, esos son uno de los problemas. ¿Cuál es el requerimiento para el registro de temperatura? Grabar información automáticamente, que a lo que se tome la medida quede grabado. Y poder cruzar esta información con imágenes de la persona. Entonces, ahora vamos a ver un pequeño video de cómo ayudamos a combatir el coronavirus. Entonces, aquí vemos a las personas entrando. Estamos usando una cámara híbrida, térmica óptica. Y lo hemos ya instalado en varios sitios grandes de China. Como les digo, con muchas aglomeraciones de personas. Entonces, la idea es que nosotros podemos poner esto en sitios con mucha concurrencia de personas. Y va a ser muy rápido. Y eso es lo importante. Rápido y preciso. Entonces, el valor de nuestra solución es alta precisión. Más o menos 0.3 grados centígrados con el Black Body. Ya les explico qué es el Black Body. Alta eficiencia. Vamos a tener detección sin contacto. Vamos a tener detección rápida, de larga distancia, amplia cobertura. La idea es poder manejar esto en sitios, como les decía, de alta afluencia o de alta aglomeración de personas. Bajo costo. Vamos a tener varias maneras de poder implementar este sistema. Para proyectos pequeños, hasta para proyectos grandes, aeropuertos, estadios, cosas así. Alta efectividad. Ahora, como les decía, vamos a poder adaptarnos a cualquier tamaño de requerimiento que tenga el cliente final sin ningún problema. Y datos. Realizar seguimiento histórico de datos, análisis de datos, etc. Obviamente combinado con la plataforma. Y este es el punto que hacía ahorita más temprano. La idea es poder cruzar. ¿Quién con su temperatura sin tener que buscar en una tabla de Excel, sin tener que buscar en un papel? Lo cual sirve, obviamente, pero es muy, muy, muy ineficiente. Eficiencia en la solución. Este video lo voy a parar un par de veces porque es mucha información muy rápido. Entonces, no quiero yo estar hablando y que básicamente se pasen los detalles. Entonces, vamos a tener una medición sin contacto, altamente eficiente, más o menos 0.3 grados y administrable. Entonces, medición sin contacto. Entonces, aquí vemos cómo se va haciendo la medición de múltiples personas simultáneamente. Ambos sobre el lente térmico y sobre el lente óptico. Algo que quiero que vean, honestamente, no estoy seguro si se ve sobre la pantalla de ustedes. Pero este recuadro que hay aquí a mano izquierda, ese es el black body. Entonces, ténganlo en cuenta acerca de que el black body tiene que estar dentro de la escena de la cámara térmica. Entonces, seguimos. Dense cuenta que podemos monitorear muchas personas simultáneamente. Así que no va a haber ningún problema. Vean aquí este detalle en particular. La persona, la segunda persona desde la derecha, tiene una taza de café en la mano. En una cámara térmica tradicional, la cámara térmica se enfocaría en el pocillo, exceptuando todo lo demás. ¿Por qué? Porque es el punto más caliente de la escena. Aquí estamos cruzando detección de rostros con temperatura. Él ignora cualquier cosa que no sea un rostro y nos da la temperatura sobre ese punto. Fíjense cuántas personas por segundo están pasando. Entonces, un reto. Tapabocas más un sombrero. Entonces, fíjense que la cámara se enfoca en la cara. Ignora todo lo demás. Ahora, cubrimos todo con un pasamontañas. Fíjense que también con el pasamontañas, no importa. La cámara toma la temperatura. Ahora, vamos a tener uno que es bastante importante para Colombia. Con un casco. Fíjense que con el casco no importa. La cámara todavía toma la temperatura. Ahora, el reto es hacerlo con taza caliente, con tapabocas, con lentes, con todo. Entonces, Juan David Suárez nos pregunta a partir de cuándo van a estar disponibles para la venta. Juan David, mira, esa información exacta no la tengo, pero ya vi en el chat a un par de personas de GBS Colombia. De pronto ellos nos pueden dar una respuesta un poquito más exacta. Si no, de todas maneras, ponte en contacto con tu distribuidor. Entonces, seguimos con el video. Entonces, ya habíamos dicho, taza caliente, tapabocas, todo este tipo de cosas. Entonces, en la vieja tecnología, como les decía, la taza caliente es el punto más caliente de la escena. Ignora todo lo demás. Con la tecnología DAWA, ya se ignora la taza y solo se mantiene el rostro de la persona. Entonces, Daniel Yepes, muéstranos cuando una persona tenga fiebre. Ahorita, más adelante, hay unos videos donde, pues, básicamente engañamos a la cámara para poder demostrar esta función. Para que ustedes vean cuando alguien tiene más de la temperatura que nosotros seteamos como alerta. Entonces, en las soluciones, como les decía, vamos a tener diferentes niveles de solución. Vamos a tener nuestra primera solución, que es la solución económica. Utilizamos una cámara térmica. En este caso, la BF321-T. Junto con un NBR de la serie 5000 de inteligencia artificial. Un detalle extremamente importante para todos ustedes, el NBR debe tener una versión de firmware específica para poder correr esta solución. Obviamente, si ustedes van a comprar esta solución, nosotros nos encargamos que los distribuidores tengan todo lo que se necesita para que la solución sea turnkey. Sea, a lo que se instale, funcione de una vez. Ventas 4 GBS Medellín. Gracias por la información. Listo. En la solución estándar, lo que vamos a usar para medianas y soluciones y grandes soluciones, vamos a tener la BF321-T1 junto con un IBSS. ¿Hay alguna resolución que permita realizar las instalaciones de estos equipos durante las restricciones de la cuarentena? Dayam, desafortunadamente no, porque tenemos dos cámaras específicas para esta solución y necesitan ser esas cámaras, junto con el Black Body. Entonces, si trabajas con gobiernos, con oficinas administrativas, cosas así, de primera necesidad, estoy casi seguro que puedes obtener una excepción a la cuarentena si puedes demostrar que es para instalar una solución de prevención. Bueno, ¿qué es lo importante aquí? Poder recopilar la información, poder mantener control sobre las escenas. ¿Qué pasa? Vamos a hacer medición en dos pasos. La primera es la medición que nos da la cámara. Si la cámara nos da una alerta, pasamos al segundo paso, que sería la revisión manual, ya con un termómetro de mano. Entonces, ahí nos dice, confirmación abnormal, se activa el plan de emergencia. A nivel de esta estructura, ¿tenemos alguna pregunta? Tenga en cuenta que me va a demorar más o menos unos 30 segundos en responderles, mientras el lag, el delay en la señal. Bueno, no sé si todavía hay demora en la señal o si no hay preguntas. Si hay alguna pregunta, síganla poniendo en el chat y yo las voy respondiendo a medida que vamos pasando. Entonces, ¿cuál es la idea? La entrada de área guiada, el área guiada, vamos a tener una persona que se acerca a la zona de medición y si tenemos una temperatura normal, pasa al área de aislamiento y segundo nivel, si era demora en la señal. Entonces, ¿son cámaras IP o el DVR tiene esta analítica o las dos? Juan David, estas cámaras son IP. La cámara térmica es IP y necesitas, como ya les dije, un NVR de la serie 5 de inteligencia artificial o un IBSS. En el escenario 2, la cámara si detecta una temperatura normal, la persona puede pasar sin ningún problema. Entonces, sobre el IBSS, ¿cuál es el punto más importante de poder hacer, de usar el IBSS? El tema del reconocimiento de la máscara. Entonces, inclusive con máscara vamos a poder identificar a las personas. El tema de las estadísticas. Entonces, el IBSS nos da una alerta si hay alguien que no está usando la mascarilla. Y la exportación de todos estos informes. Bueno, tengo dos preguntas aquí de Richard Salom. La cámara térmica trabajando con torniquete, ¿se necesita un programa? ¿Trabaja solo con DAVA o trabaja con cualquier tipo de control de acceso? Mira, la cámara tiene entrada y salida de alarmas. Entonces, si lo conectas a tu torniquete, te serviría como un pulsador, como un botón de salida para el control de acceso. Giovanni Troncoso, una pregunta. ¿Podemos tener acceso a esta presentación para ofrecérsela a nuestros clientes? Giovanni, en este momento no estoy seguro si lo podemos compartir. Diría yo que no hay ningún problema. Déjame saber y nosotros les hacemos llegar esta información de alguna manera. Oscar Quintero, buenos días, Álvaro. ¿Es posible enviar un correo con la alerta de no uso de tapabocas desde el DCS Express? Entonces, en el momento no estoy seguro, Oscar, hasta donde tengo entendido, eso es algo que lo hace el IBSS. Al estar usando el IBSS, deberías poder mandarlo al DCS como una alerta. Si el Express lo recibe expresamente, no estoy seguro y debería validar. Te estaré informando. Entonces, eficiencia en la solución. Vean el nivel de personas que transitan en esta escena. Y a esto es a lo que vamos. Poder medir grandes escenas, grandes superficies. Eficiencia de la solución en Colombia. Eficiencia de la solución. 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 Paraost yoga. Aquí estamos haciendo esto sobre el IBSS. Si se dieron cuenta al final del video, la cámara me registra que la persona no está usando el tapabocas. Entonces yo puedo crear una alerta sobre eso. Comparación de temperatura. Esto es una prueba que se hace en tiempo real en nuestra oficina. Pasan las personas y a la última persona se le hace una medición aleatoria. La cámara nos muestra 36.7 grados. ¿Qué pasa con lo que medía la cámara? Si se dan cuenta, ahí nos muestra que no está usando una mascarilla. Nathalie Bernal nos pregunta, ¿estas cámaras están instaladas actualmente en el aeropuerto? Sí, ya hemos hecho pruebas en dos sitios, en El Dorado, en Bogotá y en José María Córdoba, en Medellín. En Bogotá básicamente se quedaron con el demo. Ya hay una cámara instalada. En el José María Córdoba, hasta donde tengo entendido, están todavía con el equipo haciendo pruebas. Sin embargo, está funcionando. Productos. Entonces, vamos a tener una cámara térmica de la serie Light. Lo importante aquí es que esta cámara específicamente va a tener una precisión de medición con el Black Body de 0.3 grados, más o menos. Sin el Black Body es más o menos un grado, que inclusive para aplicaciones industriales va a ser muchísimo mejor que los menos o más o menos tres grados que hemos venido trabajando desde hace ya mucho tiempo. Juan David Suárez pregunta, ¿de qué manera se configura un elemento como un tapabocas? ¿Viene preconfigurado o es posible configurar elementos adicionales? No, Juan David. El tapabocas es uno de los puntos que toma la metadata de rostro. La metadata de rostro toma seis puntos. Sexo, edad, expresión, tapabocas, bigote o barba y lentes. Entonces, ya es algo que viene preconfigurado en la analítica. John Zapata nos pregunta, ¿cómo funciona el Black Body? John, mira, el Black Body es simplemente un elemento de referencia. Él viene precalibrado para que cuando tú lo pongas a 35 grados, él se calienta exactamente a 35.0 grados. La cámara toma esa medida como referencia para poder hacer comparación entre lo que ve la cámara versus la referencia y darnos un resultado. William Chia solo detecta el no uso del tapabocas o de algún otro accesorio. No, en este momento solo sería el tapabocas, William. Augusto nos pregunta, ¿cuál es la medida aproximada del área de detección? Augusto, dame dos o tres diapositivas más. La respuesta está ahí. Créeme que no te estoy esquivando. Está más adelante. Créeme que no te estoy esquivando. Listo. Con las PTZ. Con PTZ cuando necesitamos cubrir áreas de un gran espacio, vamos a usar este tipo de cámaras PTZ. Igual, manteniendo más o menos 0.3 grados. Este es el BlackBody. El BlackBody, como les decía, va a ser un punto de referencia para la cámara térmica. Entonces, va a tener una temperatura de trabajo de 40 grados. Temperatura ambiente de más 5 grados a más 50 grados. Nos hacen más preguntas. ¿Se necesita un software para hacer la detección o solo con el NBR hace todo? Mira, con el NBR vas a poder hacer la grabación del video, mantener el récord. Con el DCS lo que haces es poder exportar y darle sentido a esa información. Si no, el NBR solo te saca una lista de personas. ¿Existe alguna distancia entre la específica de la ubicación del BlackBody con respecto a la cámara? Dayam. Sí. Efectivamente, sí existe una medida específica. Como le comentaba al señor Augusto Aguirre, dame dos o tres diapositivas más. Ya viene esa respuesta. Omar López. ¿Cuáles son las condiciones de instalación del BlackBody? Ejemplo, en exteriores. No, todos estos equipos van a ser para uso interior. El BlackBody en particular no tiene rating IP. Entonces, seguimos. Medición de temperatura en torniquetes. Si ustedes quieren una solución ya integrada completamente, pueden disponer de este equipo. Él viene ya con el BlackBody y con la cámara o los espacios para instalarlos. Entonces, los equipos que son necesarios para esta solución van a ser definitivamente el BlackBody. Vamos a tener dos tipos de cámara. BF-3221 y BF-5421. La diferencia entre estas dos cámaras solamente es la medida del lente. Entonces, si necesitan ver más lejos o más cerca. Esa es la única diferencia entre ellas. Accesorios, fuente de alimentación, el trípode y el conector. El conector es lo que me permite montar la cámara al trípode sin tener que hacer ninguna modificación a ninguno de los... Ya sea a la cámara o al trípode. Gestión y almacenamiento. Vamos a usar un NBR de la serie 5000-I o vamos a usar un IBSS serie 7. La visualización puede ser en cualquiera de nuestros monitores. Vamos a tener monitores de hasta 4K 55 pulgadas. Entonces, instalación de la solución. Entonces, tenemos el conector, la cámara, el trípode. Ahí sacan... Ahí ponen el conector. Se lo ponen a la cámara. Ahí ponen el conector. Ahora se hace la instalación del BlackBody. Se pone a 35 grados el BlackBody y aquí... ¡Ay, que no se me pase! Ya va, ya me devuelvo. Entonces, aquí era para responderles la pregunta. Entonces, esas son las condiciones de instalación de la cámara. Entonces, la cámara va a estar a 2 metros de altura. El BlackBody a 1.8 metros de altura. Y dependiendo de la cámara, la de 3.5 milímetros va a estar separada del BlackBody a 2 metros. Y la de 7 milímetros va a estar separada del BlackBody a 3 metros. Ok, entonces, por favor, respetemos estas medidas para obtener un mejor desempeño del sistema. Entonces, en el caso de entradas, vamos a tener la cámara, el BlackBody. Y esto es importante. Por favor, traten de hacer que el tráfico de personas se encadene lo más posible hacia la cámara. Que traten de entrar lo más directamente hacia la cámara que sea posible. Ok. Esto simplifica mucho el tema de revisión de datos. Y nos ayuda a que la medición sea muchísimo más precisa. Gracias. Es un trípode completamente profesional. Listo. Entonces, Juan David Suárez nos pregunta. ¿Los dispositivos son IP66? Es decir, ¿se puede usar en ambientes exteriores con mucha humedad y luz? No, Juan David. La cámara tiene rating IP. El BlackBody no tiene rating IP. Lo que significa que la solución como tal no es usable en exteriores. The Best Brain nos pregunta. Hola, ¿hay equipos instalados acá en la zona? Sí, como comentaba ahorita más temprano. Tenemos ya en dos aeropuertos hecho estas pruebas. Y el Dorado ya lo tiene funcionando. Entonces, ¿por qué elegir DAWA? Entonces, alta precisión. Como ya les había contado. Más o menos 3%, 0.3 grados, disculpen. De exactitud de medición. Alta eficiencia. Mejorada hasta un 800%. Y esto se refiere a la cantidad de personas que podemos medir. Medición segura y sin contacto. Hasta 3 metros de distancia. Medición de objetivos múltiples. Detección de hasta 30 objetivos al mismo tiempo. Detección de máscara. Entonces, precisión de detección de la mascarilla. Hasta un 95%. Casos de éxito. Entonces, vamos a ver unos cuantos casos de éxito alrededor del mundo. Estación de tren en Shanghai. La estación de tren en Shanghai es una de las más ocupadas, de las más transitadas del mundo. Y con este nivel de personas necesitábamos una solución que hiciera una medición precisa y rápida. El sistema DAWA lo puede hacer sin ningún problema. En el metro de Hangzhou. La línea 1 del metro de Hangzhou adopta la solución de medición de temperatura humana de DAWA. En la estación de trenes de Hangzhou. Uno de los centros de transporte más grandes de Asia. Casos de éxito. Entonces, en la estación oeste de Beijing. En la estación de trenes de Hongkiau. Estación de Hangzhou. En estaciones de trenes. No voy a tratar de decir ese nombre. Ahora, para los que estaban pendientes. Vamos a tener en el aeropuerto El Dorado. Ya se hicieron las pruebas. Este video lo pueden ver en la cuenta oficial de Twitter del aeropuerto El Dorado. El día que se hicieron las pruebas. Llegó un vuelo de Panamá. Y se procesaron 150 personas. No recuerdo en cuánto tiempo. Creo que fueron como 10 minutos. Pero 150 personas en 10 minutos es bastante rápido. Y en el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. Esto es lo que les digo. En la medida de lo posible. Traten de canalizar a las personas lo más posible. Esto hace que la detección sea muchísimo más precisa. Y funcione más eficientemente. Gracias. 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 Bueno, esta ha sido nuestra presentación Para medición de temperatura corporal Muchas gracias por venir Muchas gracias por ver algo Tan de último minuto De verdad no pensábamos que íbamos a necesitar Una segunda sesión Pero pues ustedes mostraron muchísimo Muchísimo interés en la solución Natalie Bernal nos pregunta ¿Es FLIR competidor de Dajua en esta solución o no? Sí, sí, ¿cuál es el gran diferenciador en esta solución? Natalie, no estoy seguro Si FLIR tiene una solución comparable a la nuestra Sin embargo, FLIR siendo FLIR Yo diría que el diferenciador más grande en nosotros va a ser precio En temas de eficiencia no sabría decirte Porque como no te digo No conozco qué ventajas y desventajas tiene FLIR Daniel Pérez nos pregunta Dejo mi correo por si... Ah, bueno, listo, muchas gracias Daniel, sin embargo, ten en cuenta que este video se va a quedar guardado En el canal de Dajua Latam Entonces, si lo quieres chequear de nuevo Ahí está Señoras y señores, muchas gracias por venir Espero haya sido de su agrado Y espero hayan aprendido Nos estaremos viendo en estas semanas Para más webinars Para más capacitaciones Y nos estaremos viendo pronto Esto es una muy buena pregunta Gracias En los que están presentes ¿Hay algún tema que les interesaría a corto plazo explorar a través de un webinar? Bueno, gracias a todos Y hasta luego